¡Ey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi pica pica ¡Piii! Balcón en da barrio Y pues sí, estamos de nuevo en el barrio Madre mía, mira mi primer coche Dentro del GTA ¡Qué flamita, eh! ¡Qué flamita! Me c***o en Roadstar Game El caso es que hace dos días, cuando me meto en mi cuenta de PC Roadstar Game me había quitado Todo el dinero El dinero, mi coche, mi casa ¡Me dejó la ropa! ¿Por qué? Porque John Travolta monta bicicleta Si no, me quita la ropa también El caso es que no se mete con mi barrio, ¿vale? Y pues en mi barrio hemos amenazado A Roadstar Game y tal Y el caso es que ahora Nos sobra el money En el barrio Ahora tenemos mil millones Dentro Ahora tenemos mil millones Dentro del juego y que, mira Roadstar Game, cómeme los huevos Eso sí, este cáncer Muchas gracias a Njango Mods Estará su canal en la descripción Hoy, en este vídeo Vamos a parquear nuestro coche por aquí Vamos a gastarnos Más de 100 millones Dentro del juego En comprar absolutamente Todo lo nuevo del DLC Y todas las cosas que me han quitado ¡Claro que sí! Vamos a ver todo el money Que tenemos mil millones Es que no lo creo ¡Es que no lo creo! Vale, primero que nada Lo primero que vamos a comprar Porque me lo han quitado todo Es una... Eh... Una casita Tampoco es que estuviera media hora aquí Vamos a apoyarlo Seductor Venga, primer millón Que es el más importante De GTA Una casa Ya que una casa puede tener garajes Garajes Puedes tener coches No entiendes La verdad No me interesa mucho Las casas ahora mismo Vamos a comprar esta mansión Que me gusta No sé, está bonita Me encanta Esta también Esta también está bonita Vamos a pillar las mansiones Que tenemos por aquí Y una vez que tenemos las mansiones Vamos a lo más importante Que era lo que más me gustaba Dentro del juego Niño de aquí 3 millones en el local Vale Tenemos las instalaciones Nos faltan los hangares Comprar 5 millones más Que se está... Aquellos millones De verdad Yo no sé cómo hace GTA Cómo quiere que una persona normal Dentro del juego Compre esto Que se tiene que pasar Toda su vida jugando Para comprarse eso Este es el que yo tenía Si mal no me equivoco Vamos a comprarlo Da igual el búnker Da igual Ya que la gente vieja del canal Se acordará De que cada vez que salió un DLC Nos gastábamos 100 millones Comprando todo lo del DLC Y pues esto ya lo he comprado En diferentes vídeos El cas... Vamos a poner este Interior Dos para la mitad Estilo B Armeros Se lo ponemos también Y taller personal Pues claramente En Play 4 ya estaba todo comprado Vale En Play 4 tengo los búnkers Tengo todo No sé lo que... No he entrado en un club No me acuerdo cómo es Esa... Es sabido ¡Oh! Qué flamita Reproducir vídeo Es que puedes tener tu propio club Esto es la hostia Que me creo ya gánster Tío El caso Vamos a comprar el club ¿Vale? Eh... Con la eliminación Flamita ¡Oh! ¡Que puedes tener Cuchas en el club! Bailarina ¿Por qué iba a tener dos chicos En mi club? Dos chicas Estilo B No me gusta Estilo 3 Vamos a dar el estilo de 3 ¡Oh! Vale Esto mola 5 millones por el club ¡No está! ¡Te estás pasando! ¡Te estás pasando! Volver al mapa Vale Lo que me hace falta Es Arena Wars Vale No es porque ha estado ya Pues bastante milloncitos No sé cuánto ahora en el vídeo Pero más de... Más de 30 seguro Que se ha pasado Ahora Necesito claramente Necesito mi yate Necesito mi yate Porque sin mi yate No hay yates ¿Vale? Necesito yates Ya estamos Y la bandera De Australia Arriba España Y vamos a ponerle ¿Qué he hecho? Ahí está Barco del WhatsApp Vale 10 millones por el barco Ahí estamos Vamos a comprar ahora Todos los coches nuevos Que han salido Desde que no estoy Y este es feo de cojones Yo me quedé Justamente aquí Cuando sacaron El Vapid Flash GT Después de aquí No he tuneado Ninguno de estos coches Y este Me está gustando Así que vamos a comprarlo todo Y vamos a meterlo En un garaje específico Así que estos coches Vamos a tunearlo Cada uno En un vídeo diferente Así que cada coche nuevo Bueno, nuevo para mí Es a partir del Flash GT Vamos a hacer un vídeo especial Donde lo vamos a comprar Y lo vamos a tunear Así que coches Por ahora No vamos a comprar Excepto los de War Arena Y este de aquí Que se ve flamita Me gusta, me gusta Este será el primero Que vamos a tunear Si o si, eh Y me gusta de naranja ¡Judir! Que han metido un globo Pero esto que es, primo De palas Podemos tunearlo Con el nombre de nuestro club Vale, vale, vale Vamos a ver Que coches han metido Por acá ¡Oh! El RC Bandito Una limoncina ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Astobús de Fortnite o qué? El RC Bandito Si lo voy a comprar ahora Porque hay un suscriptor Que siempre me dice ¡Cómpralo, cómpralo! Vamos a comprarlo Para comprar Tienes... ¡Ja! ¡Ah! Compré el taller ¡Ja! Aquí está Vale, esto es lo que quería comprar Diseñador de oficina ¡Oh! Aquí está Roberto ¿Se acuerdan de Roberto? Resulta que me he reunido aquí Con el barbitas del barrio ¿Vale? Con potasio Experto en armamento Mecánico de arena Mecánico de los Benis Y experto en armamento Tres millones Venga Vale, esto es lo que me hacía falta A ver Que sí Que sí Que me he dado cuenta Editando Que se me ha olvidado quitar la música del juego Y ahora me molesta en la edición Pero tranquilos Que ustedes entienden de todas maneras ¿Eh? Igual que tu hermana Ahora vamos a gastarnos Todo el dinero En... En... En arena wars Pero primero Eh... Quiero comprar los coches de arena wars Y meterlos en el garaje ¡Uy! ¡Bien! ¿Cómo se tunean, eh? Comprar Comprar ahora Vamos a meterlo en el taller de arena ¿Vale? Lista previa ¡Uf! Comprar ahora También Comprar Pero faltaría este por aquí Ya sé que hay muchos más que se tunean Lo vamos a hacer después Pero por ahora El Avenger Comprar Tenemos el Avenger ya Vale Necesitamos el centro de operación ¡Ah! Aquí está Lo que decía Vale Aquí está Vale, 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 vale Primero que nada Vamos a comprar aquí El centro de operaciones Que nos hacía falta antes Eh... A ver Compramos el vehículo Vale Tenemos nuestro camión Este es nuevo El Terrobike ¿Qué es esto? No sé No tengo ni puta idea Taller de armas También Esto es nuevo, eh Bueno, nuevo me refiero Tres millones Comprar ¡Ja, ja! Vamos a meterlo en el club Después yo lo voy a mover todo el club Espera Nos falta algo Que se me había olvidado Si nos vamos a internet rápido Podemos comprar el Mini RC Comprar Ya lo compramos Porque tenemos el taller ya Perfecto, perfecto Vale Tenemos todo dentro del juego Ya he comprado Eh... La mayoría Claramente nos faltan todos los coches Que los seguiremos tuneando A medida Eh... De que haga los vídeos Por ejemplo Si mañana hago un vídeo Tuneando un coche Lo compramos Y lo tuneamos Mi pregunta es ¿Qué coche quieren Eh... Que tunee primero? Los de Arena War Eh... Que se tunean super bien O alguna otra cosa El RC Bandito O... ¿Cuál coche Quieren que se tunee primero? La verdad es que en PC Se manejan muy bien los coches, eh Claramente Que quiero Un like Así que gente Si veo más de mil likes Ahora mismo En este vídeo Mañana mismo Habrá un nuevo vídeo Tuneando coche Y cada día de esta semana Tendrán un vídeo en el canal Tuneando uno O dos De los nuevos Coches Es que ya Tú sabes Popi Supongo que tenemos que entrar Para que nos expliquen Cómo funciona el club Y tal Siempre pasa con el hangar Etc, etc, etc Mi personaje como en plan Eh... ¿Qué pasa con el tío este? ¿Quieres llevar un par de hostias? Que te calles ya Vale Eh... Mi personaje en plan ¿Qué pasa, tío? ¿Qué cojones? No debería seguir No jodas, este es No jodas, que este es Tony Espera, espera ¿Este es Tony y el de GTA 4? No, no, no Y el nombre The Palace Mmm, mmm, mmm Let's go Jeje Amigo ¿Qué pasa? Hello Dave, hello Dave This is my new investor English Dave Ah, safe Vale, vale, vale Respect So how are you been, Tony? I'm trying to be the person Haciendo esto También Esto no se puede quitar Joder Tanto Vale, perfecto Vamos a salirnos de aquí Venga, ahora todo el mundo está llamando aquí Vale, el hangar Vale, se me había olvidado Tenemos que ir al hangar también Porque después no podemos comprar aviones y esto Vale, estamos en nuestro club Lo que estoy buscando en mi club Son los garajes ¿Por qué no veo los garajes? Vale, este es el primer garaje Que tenemos esta preciosidad Nuestro primer coche dentro del GDM5 Vale, eh Esto es las Esta es tu oficina privada Tony ha empezado a remodelar esta zona Y comparte este espacio contigo ¿Qué piso? Supongo que estamos en el último piso No estoy seguro Igualmente salimos en el mismo lugar Sería gracioso, la verdad Vale, estamos en el primer piso Y lo que veo es una camioneta ahí Que yo no he comprado Ah, vale, este es el taller Vale, ahora sí que sí Los coches están aquí Eh, está el de Batman Vale, eh Me gusta esto De hecho voy a comprar la oficina Pero me gustaba mucho la oficina también Porque podías tener muchos coches Pero ya es que ahora mismo En este nivel de GTA V Puedes tener una cantidad de coches Eh, que no sabes Wow, me encanta este coche De hecho creo que será uno de los primeros que tuneé Vale, se supone que aquí está mi nuevo coche ¿Vale? Mi nuevo, eh, coche blindado Vamos a salirnos de aquí Y suponte que me puedo meter por aquí Yo no me acuerdo dónde, pero Vale, en teoría Me puedo meter en el coche ¿Vale? Vale, es aquí Aquí es donde me puedo meter Vale, eh No lo haré, ¿vale? No lo haré ahora Así que Solamente me quiero botar en la moto ¿Vale? Vale, esta moto Después vamos a tunearla Sé que mola mucho Y que muchos de ustedes Me lo están diciendo en los comentarios Joder, que eres un banco manejando No podemos llegar Limpiamente Vamos a ver qué tal nuestro taller Eh Flamita Eh Los coches Los coches de Arena War Que me gustaría empezar tuneando Los coches de Arena War La verdad Yo firmo lo que sea ¿Vale? A mí dame el garaje Eh Soy yo El traje está lleno de sangre Y todo eso Joder, que gaste Que gaste La tía Es lo más gaste que he visto Todo Vale Uy Que gaste La verdad Es que no quiero jugar ¿Vale? ¿Seguro que quieres abandonar esta actividad? Sí No quiero jugar Quiero ver mi garaje Gracias, gracias Sé que lo he hecho bien No he hecho nada Pero ¿Os han fijado que mi traje dice Peter? Parece que Peter se ha muerto Bueno No Esto es Peter's Que ¿De quién Puedes comprar el lugar? ¿De quién Puedes comprar el lugar? ¿Peter Viene ¿Puedes 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 Puedes ¿Puedes Ya he pasado algo? Es por eso que tienes el lugar ¿Vale? Perfecto Ya estoy libre Que bueno Que bueno Tenemos armería por acá Vale Y se no cuelga Y lo he colgado Se supone que yo he comprado muchos coches Ya ¿Dónde están? No tengo idea Quiero verlos Quiero verlos para terminar el vídeo Vale Aquí está uno Que es el grandote Se supone que Aquí están los otros Vale Este me llama mucho la atención en particular Y aquí están los coches Vale Vamos a dejar los coches aquí Vamos a dejar el vídeo aquí Porque se está siendo largo Al final no hemos gastado más de 100 millones incluso Y nos vamos a gastar muchísimos más Vamos a dejar esos likes ahí en el barrio Por si quieren que yo te uniera este coche Que tunee este coche Que tunee los coches de Arena Wars En el próximo vídeo O si quieren que tunee alguna de las cosas específicas Que podemos comprar en la tienda Todo lo que quieran tunear Decirme en la descripción Y lo vamos a hacer De hecho vamos a hacer un directo también Comprando todas las cosas en general Este fin de semana Así que nada Veo que tiene muchas cositas Pero lo voy a dejar por aquí Para tunearlo en otro vídeo Tenga mucho flow Tenga mucho pica pica Hasta el próximo vídeo Chao 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 chao